Bueno, muchísimas gracias a las personas que están conectadas con la señal de RH Digital Internacional. Tenga un bonito domingo. Esperamos que este video sea de su agrado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que muchísimas gracias a las personas que están conectadas y que aparecen ustedes también para que puedan hacer esta vuelta dinámica con jóvenes de la iglesia, parroquia, señoras de los remedios. ¡Muy bien, vamos a dar inicio! ¡Suscríbete al canal! 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 Luz a plaza, adelante, abajo, barriga, bailando, saltando, media vuelta, vuelta entera y comenzamos. Vamos a pedir a cinco niños que pasen adelante, cinco niños, para que hagan esta dinámica y se van a ganar un premio. Pasen adelante. El que se equivoque, lo gana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bajo, arriba, bailando, saltando, media vuelta, vuelta entera. ¡Muy bien! ¡Un aplauso al señor! Vamos a darles un regalito. ¡Muy bien! ¡Continuamos con el siguiente canto! ¡Aplausos! 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 Tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan bajo que no puedo estar afuera de él. ¿Cómo es el amor de Dios? 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 Gracias el amor de Dios. ¿La Comunidad San Francisco, cómo es el amor de Dios? Gracias el amor de Dios. Tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan bajo que no puedo estar afuera de él. Tan bajo que no puedo estar afuera de él. Comunidad San Miguel Arcángel, ¿cómo es el amor de Dios? Gracias el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es el amor de Dios? Vienen en camino, vienen en camino. Comunidad Monseñor Romero, ¿cómo es el amor de Dios? La Comunidad San Miguel Arcángel, ¿cómo es el amor de Dios? Comunidad San Juan Bosco, ¿cómo es el amor de Dios? La Comunidad San Miguel Arcángel, ¿cómo es el amor de Dios? La Comunidad San Miguel Arcángel, ¿cómo es el amor de Dios? La Comunidad San Miguel Arcángel, ¿cómo es el amor de Dios? La Comunidad San Miguel Arcángel, ¿cómo es el amor de Dios? La Comunidad San Miguel Arcángel, ¿cómo es el amor de Dios? La Comunidad San Miguel Arcángel, ¿cómo es el amor de Dios? La Comunidad San Miguel Arcángel, ¿cómo es el amor de Dios? La Comunidad San Miguel Arcángel, ¿cómo es el amor de Dios? La Comunidad San Miguel Arcángel, ¿cómo es el amor de Dios? La Comunidad San Miguel Arcángel, ¿cómo es el amor de Dios? La Comunidad San Miguel Arcángel, ¿cómo es el amor de Dios? La Comunidad San Miguel Arcángel, ¿cómo es el amor de Dios? El Padre Efraín Guevara ¿Cómo es el amor de Dios? Y toda la parroquia de Santa María ¿Cómo es el amor de Dios? Antes que el amor de Dios Hay esa cabeza que no me da La tengo desaconozco más ¿Cómo es el amor de Dios? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 recordarle que nos contamos con derecho al autor de música buenos días a todos buenos días ok me llega así vamos a ver quiero ir vamos a ver antes de dar inicio por favor quiero que por favor me den un fuerte aplauso a una persona muy especial porque gracias a esa persona estamos todos aquí conmigo quiero que me den un fuerte aplauso a papito Dios por favor fuerte aplauso porque se lo ha ganado ok vamos a ver antes de dar inicio me voy a presentar así que ya vamos a volver mi gente así que no se nos desconecte gracias a usted seguimos creciendo somos RH Digital Internacional la señal que siempre está contigo transmitiendo desde Santa María El Salvador Centroamérica ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos a ver